Logística Algunos proponen la nueva policía del 2024 Nosotros ya lo hicimos Una policía totalmente operativa Con 4.100 nuevos patrulleros y vehículos tácticos 14 aeronaves y una red nacional de comunicaciones Para proteger a los ecuatorianos y su soberanía Esta policía ha sido abandonada por la falta de inversión Pero lo volveremos a hacer Entregaremos 3.500 nuevos patrulleros de última tecnología Y nuevas aeronaves para potenciar las capacidades de la Policía Nacional Ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer